Con cada pezo de mar, se estremecía el faro, perdía el hombre viejo, eso, esa sensación de rejado. De ser el farquiza, de ser el farquiza, la atormenta y las nubes en el agua, después de maderas y el coiraje o blanca viento muerto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!